A través de los mismos socios que estamos en Canacintra, los vamos a registrar para hacer una empresa formal, los vamos a registrar al internotario y a conseguir una tarifa preferencial para los nuevos industriales, porque si no se constituyen, no pueden acceder a los fondos. Entonces lo primero es también que se constituyan, ayudarlos por imagen, y ya después de esos tres años ya podemos acceder a los fondos federales del INADEM, hasta dos millones y medio para que ellos también, pues ya tienen alas y ya puedan volar ellos solos, ¿no? Ya después de esos tres años ya buscaremos otros proyectos que podamos incubar ahí. Entonces, a grandes rasgos eso es lo que estamos buscando ahorita, pero todo centrado en mejor atención al cliente. Uno de los puntos que quería platicarles también en la reunión que tuvimos después de la reunión de Concejo la semana pasada, el presidente.